Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase número 7 del Club de Cine en versión online, grabada para el YouTube del Centro de Promoción del Automayor de CEPRAM, Córdoba. Quiero saludarlos una vez más, decirles que se encuentren bien, que estén llevando de la mejor manera posible esta cuarentena, que, bueno, no sabemos hasta cuándo durará todavía, pero sabemos que falta menos, ¿verdad? Bueno, y mientras tanto nosotros nos seguimos ocupando de ver películas, de tratar de conversarlas, de analizarlas, de estudiarlas un poco para conocer cómo se hace esto del cine, este entretenimiento y también este elemento de formación, que, bueno, que ya tiene mucho más de un siglo de vida y que ha ocupado un lugar tan central en el mundo audiovisual en el que vivimos hoy, ya no solamente con producciones profesionales, sino también con realizaciones caseras que hoy están al alcance cada vez de más gente, a través de distintos dispositivos, y que también se pueden exhibir o poner a la vista de muchísima gente a través de internet. Bien, y hoy vamos a seguir con otra película mexicana, la previa que habíamos visto era No se aceptan devoluciones, es una película moderna, actual, y en este caso vamos a ir a un clásico, a una película blanco y negro del año 51-52, que fue llamada la época de oro del cine mexicano, realizada esta película por un cineasta que no es mexicano, o no era mexicano de nacimiento, sino que había llegado como consecuencia de una inmigración ocasionada por la guerra civil española. Estoy hablando de Luis Buñuel, uno de los realizadores tal vez más importantes de la historia del cine, por lo menos está señalado como tal hasta hace por lo menos una o dos décadas atrás, antes de este boom que ha habido de realizadores de todo el mundo y esta manera de acceder a un montón de otras producciones que antes no se conocían, porque no había forma de abarcar el ancho mundo y todo lo que se hacía en los distintos rincones, cosa que ahora ha cambiado a través de internet. Aquí lo tenemos a Buñuel, ahí joven, aquí y acá, ya cerca de la edad adulta, digamos, él vivió hasta los 83 años, nació en 1900, a decir 1983 y tuvo varias etapas en su obra, como les decía, se tuvo que ir de España en el año aproximadamente en el 36, 40, alrededor de esos años, entre esos años, digamos, que duró la guerra civil española, y pasó por Estados Unidos, donde había tenido oportunidad de trabajar, convocado por Hollywood, y después regresó a España, volvió a ir a Estados Unidos, y finalmente tuve una oportunidad de empezar a trabajar en México, donde filmó varias películas, entre esas, esta de la que vamos a hablar hoy, que es Él, que es una adaptación de una novela escrita por una mujer, que vivió la experiencia de estar casada con un hombre muy machista, y bueno, que escribió con algunos elementos autobiográficos esta novela, que a Buñuel le fascinó inmediatamente, ahí vemos el póster de la película, y a los protagonistas, Arturo de Córdoba y la actriz argentina, Delia Garces, por ahí algunos la recordarán, el contemporáneo de Mirta Legrán, una de las mujeres que brillaron en la pantalla argentina, en la época de oro del cine argentino, fueron los años 40 y 50, México también tuvo por esa época una época de oro, en el caso de México, propiciada por la influencia de Estados Unidos, que estaba saliendo de la... A ver, la edad de oro mexicana empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, y terminó un poco después, del final de la Segunda Guerra Mundial, y estuvo propiciada un poco por las inversiones que hizo México, en ese país, para contrarrestar un poco todo lo que venía siendo la influencia del marxismo en ese país, había encontrado mucho eco y marxismo en pensadores, en intelectuales, en artistas, y bueno, decidieron tratar de sopesar un poco eso para frenar el ingreso de esta influencia y ideología, alentando la industria cinematográfica, que ya sabemos es un potente método para difundir ideas, y bueno, alentaron la realización de muchas películas, entre las cuales se destacaron varios géneros, pero entre ellos algunos que fueron únicos, las comedias rancheras, algo que nació, fue exclusivo de México, y en ese momento le proporcionó una gran popularidad al cine de ese país, acá tenemos algunas fotos de la película, ahí está de Llegarse en primer plano, acá lo tenemos a Arturo de Córdoba, que era muy famoso en esa época, y fue el que, de alguna manera, hizo que la película lograra algo de taquilla, porque es justo decir que no fue una película muy popular en México, en la época en que se frenó esta película, él, a pesar de que venía con nombres por detrás, de que era una buena época del cine mexicano, como les estaba diciendo, y paradójicamente quedó, o se fue convirtiendo con el paso del tiempo, podría decirse que es un caso inverso, a lo que suele ocurrir en otros casos, que el paso del tiempo va siendo mella en las películas, las va envejeciendo, las va dejando fuera de época, fuera de tono, acá fue al revés, la película fue ganando consideración con el paso del tiempo, y se terminó convirtiendo en lo que es hoy, considerada una de las películas fundamentales de la historia del cine mexicano. Bueno, también convengamos, estas valoraciones muchas veces son hechas también por especialistas, y no por el público común y corriente, que es el que paga en cantidades, mayores o menores, la entrada para ir a ver la película del cine. Sin embargo, era una película, o desde el principio, él fue una película muy querida por Buñal, cuando descubrió la novela en la que estaba basada la película, se sintió inmediatamente identificado, parece ser que él era una persona muy celosa, o bastante celosa, la película trata de un caso de celos a extremos, y bueno, ha testiguado esto por la propia esposa de Buñuel, era un hombre celoso, y él dice que, o dijo, que cuando le dio este libro quedó fascinado, y estudió al personaje casi como un entómolo, como un insecto, lo analizó y lo desmembró en partes para poder entenderlo mejor, y para poder llevarlo a la pantalla. Y realmente es lo que se ve en la película, es algo realmente muy bien construido, muy logrado, en cuanto a cómo poco a poco la trama de la película nos va descubriendo ese hombre, ya bastante mador, que se enamora de una mujer de una manera inclusive muy particular, y que con el tiempo va revelándose como alguien posesivo, como alguien que hasta fabula celos, fabula situaciones, fabula conspiraciones donde no las hay, y se muestra como alguien que camina, digamos, casi que usando la línea de la cordura, Lacan, el famoso psicoanalista que fue uno de los tantos amigos importantes, o resaltados, o sobresalientes que tuvo Buñuel, utilizaba esta película como muestra en sus clases de lo que era la paranoia casi psicótica, digamos, y bueno, esto Buñuel lo ordenaba de orgullo, y bueno, la película está construida prácticamente como eso, es como que podemos ver el revés de los pensamientos de una persona que, como les digo, fabula, encuentra a veces fantasmas donde no los hay, y ata cabos, y extrañamente, y podemos ver la concatenación de pensamientos casi enfermos que viene, porque los va expresando permanentemente, y bueno, y esto le va dando una tensión dramática a la película, que sin embargo, es una película que no es ni opresiva, ni nada por el estilo, es una película que realmente casi se lo puede ver como, casi como si uno fuera un científico, porque uno lo puede ver y no se siente tan afectado o tan tocado por la película, por lo menos eso es lo que me pasó a mí en el par de veces que la vi, y por lo que he comentado a alguna otra gente también, y bueno, se lo puede ver en su progresión inclusive al personaje, y se van describiendo distintas etapas, que comienzan con una muy particular que les decía que es el enamoramiento, y que está expuesta de una forma que hace al estilo de, o algunas de las marcas de estilo que tenía Buñuel, como era la fascinación por el fechichismo, acá les voy a mostrar el momento en que se produce la atracción que según el propio personaje la escribe, es de una manera casi espeluznante, es como la concreción de algo que se ha venido preparando durante mucho tiempo, el momento en que una persona conoce a esa persona, que es la única que puede llegar a ser su amante, y cómo llega a través de una situación de fetichismo. Miren ustedes aquí en la pantalla, con este fondo de música sacra, por otro lado, otra de las cuestiones que desvelaban a Buñuel, el tema de la religión, bueno, pero mejor que nada vean, y saquen un poquito de conclusión de ustedes. ¡Gracias! 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 esas herramientas, esa paleta, cuando de alguna manera busca representar el avance o el recrudecimiento de la enfermedad que tiene el protagonista. Y nos logra representar la paranoia a través de imágenes que justamente no tienen poco que ver con la realidad. Acá vamos a ver un pedacito de eso. También casualmente dentro de una iglesia. Gracias. 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 ¿Han? Bueno, lo que logra Buñuel presentando o adaptando esta novela es, una vez más, un estudio, la observación del ser humano en sus tal vez infinitas y recónditas profundidades, es un analista adelantado para su época también, porque lograr hacerlo en la pantalla también es algo novedoso para la época y para los canos que se manejaban hasta ese momento, y bueno, logra, creo yo, un aporte fundamental al conocimiento del ser humano y a la expresión de sus distintas posibilidades, tanto buenas como malas, a través de estos personajes, y bueno, eso lo hace valioso, incluso porque lo logra dentro de una producción que no tiene, tiene todas las de la ley para hacer un clásico, la banda sonora, por ejemplo, la forma en que está filmado, los encuadres que hay de los actores, la dirección de los actores, cómo trabajan, ustedes vieron en esa escena las miradas de Arturo de Córdoba y de Delia Garcés, y realmente creo que, bueno, que es una película que para viajar y para conocer otras épocas es altamente recomendable. Así que, bueno, espero que puedan verla en el enlace que vamos a publicar junto con esta clase, y nada, que sigamos encontrándonos, que nos veamos en la próxima clase, que se sigan cuidando, y que anden muy bien. Así que hasta la próxima, les mando un abrazo grande. Chau, chau. 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 Chau.